Como una manera de acercar a las comunidades que viven próximas a las faenas de Coyahuasi, una delegación de jóvenes provenientes de la caleta Los Verdes de Quique visitaron las instalaciones de Puerto Patache para conocer in situ las operaciones que allí se realizan. Al llegar, los visitantes fueron recibidos cordialmente por Luis Veloso, gerente de operaciones Puerto Patache, quien en una reunión aclaró las inquietudes y dudas de los jóvenes, así como también escuchó sus peticiones y los proyectos que tienen para su caleta. Para nosotros como compañía es súper importante que las comunidades que viven alrededor nuestro conozcan lo que hacemos y también ver cómo nosotros podemos compatibilizar nuestros intereses con los intereses de ellos. Fue más que nada bien educativa y nos sacó de varias dudas que tenía la juventud de ahí a menos de Los Verdes. Es muy bueno porque nosotros no conocíamos, a pesar de vivir muy cerca acá, no conocíamos casi nada, de hecho pensábamos que era más chico y es bastante grande. La jornada estuvo guiada por profesionales del puerto, quienes explicaron en detalle los diversos procesos mineros que se llevan a cabo. De esta forma, la planta de Molibdeno, las piscinas 9 y 10 y el Stockpile fueron algunas de las instalaciones que recurrió el grupo para luego terminar la interesante y exitosa visita en el bosque de Patache. Gracias.